Hola Valentinas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os voy a traer 7 vestidos que son imprescindibles para soportar este calor que hace de verano. Dicho esto, empezamos. Bueno Valentinas, como veis ya está llegando el calor sofocante y os traigo 7 vestidos para cada día de la semana sin los cuales no podéis sobrevivir a esta ola de calor. En este caso os traigo diferentes materiales, texturas, largos y bueno, lo he hecho un orden un poquito del día hacia la noche. Así que nada, os traigo una variedad imprescindible que tenéis que tener sí o sí en vuestro hermano. El primer vestido que os traigo es un vestido muy fresquito, es de tirantito fino. Lleva una botonadura que no es real, ¿vale? No se abre el escote, simplemente es de adorno. Y es un corte un poquito de base, digamos que talla perfecto en la parte del pecho y luego agua un poquito. Es un vestido muy fresco que para el día a día es súper cómodo y la verdad que lo vais a llevar muy muy cómodo con cualquier puña, con algún zapato plano. Importante también el tema del complemento, con un capacito, con algún complemento de ranfia, le puede ir perfectamente. Así que nada, os lo enseño en el detalle y a ver si os gusta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, el siguiente vestido que os traigo es un vestido que no debe de faltar nunca en un armario de verano, que es un vestido blanco, de estilo iriceco. Como veis, lleva el corte del escote, lo lleva mesonero y deja en la clavícula al aire. Y para mí es uno de los escotes de los que más favorecen. Deciros también que lleva una bonita debajo del pecho, con lo cual es muy cómodo para llevar y es muy suertecito en la parte de abajo, con lo cual lo vais a llevar súper súper cómodo tanto por el día como para la noche si queremos irnos a un chiringuito, a tomar una copita o a tomar algo. Y la verdad que ya os digo, es blanco y un vestido blanco no debe de faltar nunca en un armario de verano. En esta ocasión os traigo un vestido que es un poco más largo, es de algodón, con lo cual es un tejido muy fresco. Tiene tiratito ancho, con lo cual podéis poner un sujetador sin problemas con tirante, ¿vale? El tirante que no sea excesivamente ancho, pero vamos, que lo podemos poner sin problemas. Lo ideal sería un sujetador sin tirantes, pero bueno, en caso de que lo queráis poner, lo podéis poner sin ningún tipo de problema. Como veis es un vestido que no ajusta para nada, solamente ciña un poquito la parte del pecho con lo que es el engomado y el resto es un vestido, como veis, lleva muchísimo vuelo, lleva rayitas, va como paneles y lleva una pasamanería que la verdad que le da un toque muy chulo. Es un look muy relajado, le podéis poner como yo llevo yo ahora en este caso con una cuña de yute y la verdad que es un look muy natural, muy fresco y bueno, para esos paseos que nos podemos dar por la playa me viene ideal. ¡Suscríbete al canal! El siguiente vestido que os traigo, que no debe faltar tampoco en un armario de verano, es un vestido estampado. En esta ocasión tiene un fondo blanco, es de gasa, es muy vaporoso como veis y también lleva un escote mesonero y lleva la manquita con un detalle del volante. La verdad que es muy fresco, no ajusta tampoco para nada y lo podéis llevar desde el día a la playa como por la noche con un taconcito. En este caso os lo he traído con una cuñita de yute en color mostaza para dar un poquito de contraste y la verdad que queda una combinación muy chula. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Bueno chicas, otro vestido que no os debéis faltar en el armario es un vestido camisero, como en este caso este, que se desabrocha en su totalidad. Este vestido lo podéis usar también durante el día como también por la noche. Ya sabéis que como le podéis dar la opción de sobrecamisa, con un shortcito un poquito más de vestir y con una camisa lencera le dais un toque con un tacón y le dais un look de noche con mucho rollo. Bueno, en este caso os lo presento con un look un poquito de más de paseo, de vía y espero que os guste. ¡Suscríbete! Otro de los vestidos que no debe faltar en nuestro armario de verano es un vestido lencero. Yo en esta ocasión os traigo un vestido de color beige con el encaje en negro bicolor. La verdad que es un vestido muy bonito y yo en este caso os lo he traído enfocado al día con una sandalia plana, sencilla y con un capazo, ¿vale? Es importante para darle un look más relajadito para el día. Luego por la noche es muy fácil simplemente con poner una sandalia en tono negro, por ejemplo. La verdad que hacemos un look de noche muy bonito y perfecto. Y nada más, chicas. Os dejo con el look. A ver qué os parece. Y nada más, chicas. Bueno, chicas. El último vestido os traigo más enfocado a la noche, pero le podéis poner perfectamente con las sandalias planas que habéis visto anteriormente en el vídeo. Planas negras, sencillas o cualquier otro color, color natural, con una cuña. La verdad que este vestido es imprescindible para el verano, para cualquier verano, porque siempre tenemos que tener un vestidito negro en el armario. En esta ocasión yo lo he combinado con una sandalia un poquito más alta, en color rosita para darle un toquecito de color. Y lo enfocado un poquito más a la noche. Es un look muy fácil, es un vestido muy sencillo, pero que a la vez es perfecto tanto para el día como para la noche. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Valentinas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like. Os dejo el enlace de todas las prendas que figuran en el vídeo en la cajita de información. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones si queréis que Youtube os avise cuando colguemos un nuevo vídeo. Un besazo, Valentinas, y hasta el próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!